Gorila, está aquí, le duele mucho aquí, muchísimo, hasta le han ponido mis guinces, va cortando el coche como una carrera de San José, va muy rápido el doctor, el doctor siempre te salva, te voy a romperlo para ti, oh, es el doctor, le tengo que abrir la puerta, espérame Gorila, te le abro la puerta, un minutito, ahora voy a abrir la puerta, Hehehehe